Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Hoy nos vamos a ir en tren a Tucumán 31 horas de viaje Estamos en la estación de retiro En la de la línea general Mitre Donde habitualmente suele salir este tren Pero están haciendo una serie de reformas Y por lo tanto tienen, si vienen a tomar este tren Y lo que tengo que hacer yo ahora es Ir a la estación contigua Tenemos tres estaciones acá en retiro La Mitre, que es donde estamos Que es para mí la más hermosa de todas Miren lo que es esta construcción maravillosa Luego tenemos la del Belgrano Norte Que es la que está al lado Y la última es la del San Martín Que es donde va a salir precisamente este tren Por esta serie de reparaciones que están haciendo Y esperemos que en unos meses pueda salir Como lo ha sido oficialmente en este lugar La gente de trenes argentinos a quienes les agradezco Y que me indica que es para el otro lado donde estoy yendo Nos van a invitar a pasar antes de que salga el tren Estamos en el salón comedor del tren 48 personas entran acá 12 mesas que se suelen compartir O sea, cuando no había pandemia se solía compartir Y de paso te hacías muchos amigos, amigueros acá en el tren ¿En el comedor sirven comida vegetariana? Tenemos y tenemos intacta también Los que están dentro del vegetarianismo Los que tienen celiaquía pueden venir tranquilos Conseguirán comida acá Nos van a invitar a pasar a conocer la cocina Y me voy a sentir el Master Chess de la línea Mitre No, de hecho te digo La única vez que fui en el comedor de Córdoba Descarriló el tren Estamos en la cocina que, les digo, es muchísimo Creo que tres veces más grande que mi monoambiente en el once Igual te la regalo cocinar con el movimiento del tren Mamadera Acá las cocinas son eléctricas por lo que veo Hornito Y estas heladeras frigoríficas Capaz que tiene llave No, no, acá está, acá está Está hay morfia adentro, eh Ya me veo que hay ensalada Acá se nos va yendo una bandejita Y está frío, eh Me llama la atención el piso de madera Que es como para que si se caen líquidos y eso No se puedan resbalar Y no tengan ningún tipo de accidente Esto se le cayó a una mujer encima cuando tuvimos el accidente Amigo Estamos mostrando el furgón ¿Se puede mostrar esta parte? Sí No hay problema Acá estamos en el furgón del tren donde se llevan todas las Los bártulos de la gente Aquello que no entra en los salones principales Y también si uno lleva, por ejemplo, una bicicleta La puede llevar acá Mucha gente también me preguntó si se pueden llevar animales en el tren mascota Un perro, un gato No, no se puede De hecho en ningún transporte de la Argentina se puede Lo cual está mal Porque a veces hay gente que quiere viajar con el perro, el gato, lo que sea Bueno, no puede Esto que voy a contar es terrible Los vidrios de acá son de acrílico, de policarbonato El tema es que son indestructibles Llega a haber un accidente y no podés salir Entonces hay un vidrio de emergencia Que es este de acá Que tiene el punto rojo ahí arriba Y que con eso te indicaba que era el vidrio para salir O sea, este es vidrio real Se puede romper con un martillo El tema es que las personas que tiraban piedra Dieron a conocer que el de punto rojo era el que se rompía Apuntaban las piedras ahí hasta se han llegado a romper Entonces quisieron, tuvieron que poner otro vidrio afuera Que es de plástico Que se baja con estas cadenitas Entonces se rompe el vidrio adentro Y se saca este para que no tienen piedra La verdad es inentendible Inentendible como se puede pensar así Pero bueno Estos son piedrazos, o sea, acá está La prueba del delito Bueno, yendo al abordaje, Carla ¿Cómo serán estas 31 horas, eh? Estamos en el histórico ferrocarril central argentino Hoy Línea General Mitre Funciona desde 1866 Pero el recorrido a Tucumán Que en realidad sea Rosario Tucumán Comenzó en 1891 1157 kilómetros 17 estaciones 31 horas de viaje ¿Las bancaremos? Lo verá ¿Se reclina al menos? No, a ver No estamos contra Porque viste que en los últimos generalmente A ver, empujalo, empujalo que estoy apretando para... Sí No, pero igual el resto no se reclina más que eso, eh Estamos acá con Gabriel Que es nuestro compañero de asiento, podríamos decir Va a estar adelante nuestro Se va a bajar en Rosario ¿Y sos profesor de teatro o...? No, estoy estudiando teatro Me considero un maestro mundial en la comunicación Soy técnico superior en periodismo y relaciones públicas Estudié 15 cursos de oratoria Puedo hacer los discursos de la manera que uno quiera Con la ideología que quiera Con el pensamiento que una persona desee Y puedo llegar a atrapar a muchas personas Con la manera que escribo ¿Viaja siempre la vio? Sí, siempre ¿Y qué tal como pasajero? ¿Como oído? ¿O hay veces que es peor? ¿O hay veces que es peor? Esta malococotreo Quien dispensa el agua caliente, agua fría Y aquella punta Tenemos para cargar celulares Ambas puntas Acá al medio Y en aquella punta tenemos dos tapitas Que tenemos dos enchufes más Así que Quedan ustedes Pedirse cada uno permiso Para que puedan cargar sus celulares todos Por protocolo, digamos Deberían ir abiertas las ventanas Pero por seguridad Nosotros no las abrimos Porque tiran piedra En ciertos lugares Y tiran piedra Si se preguntan ¿Qué día sale el tren? Pues no lo hace todos los días Sino que los miércoles y domingo Parte desde Retiro Hacia Tucumán Y los martes y los viernes Parte de Tucumán Hacia Retiro El horario que estamos saliendo hoy Es a las 12.50 Y vamos a llegar a Tucumán En teoría Mañana a las 19.15 Pero ahora cambiaron los horarios Y a partir de diciembre 20.21 Van a partir 21.30 Tanto de Tucumán como de Retiro Y van a llegar a las 5.30 Pero dos días después 31 horas de viaje Esperemos que en el corto plazo Vayan todos los días Y a la vez que tarde un poco menos No decimos la mitad Pero por lo menos 25 horas Media pila Bueno, hay que arreglar los trenes Las vías quedaron desastrosas Tenemos muchísimos años De desinversión Desmantelamiento Es necesario poder reinvertir En este sistema ferroviario Que es básicamente Lo que nos transformaría Ojalá algún día En un país desarrollado Hablando de los precios Ya que estamos Están muy económicos Este pasaje acá en primera Sale 765 pesos Y en Pullman 920 Y dos topo tips acá Si lo sacan por la web 10% de descuento Y si son jubilados Jubiladas 40% de descuento Mi vieja me retó El otro día Que dejamos a Bar de Plata Y no le saqué Y jubilé Y me dice Vos que tenés tus topo tips ¿Cómo puede ser Que no me hayas sacado Mi boleto Siendo jubilada Con el descuento? Realmente Vos que das tantos consejos ¿Qué te pasó? Primer parada Campana Estamos en campana Tenemos 8 minutos de atraso Pero bueno Está bien Está bien Espero que no se multipliquen Estos 8 minutos Por las 17 paradas Pues ahí será un problema ¿No? Y acá el amigo Estaba diciendo Que no hay wifi Sí No hay wifi Bueno, loco Pero por lo que sale ¿Qué quieren? Si estás diciendo Bueno, va a ir a Tucubán ¿Quieres wifi? ¿Quieres USB? Tenemos para cargar Está climatizado El haciéndose reclina Más bueno bien No estoy recaliente Esta es televisión para todos No hay wifi Para el tren ¿Cómo es? Por San Luis Abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma Es tan bonita Que verás Amarillo galú Hasta México Y públicamente voy a pedirle perdón a mi madre Que me hizo los sándwiches Le dije Mamá, no hace falta Pero no Después vamos a arrancar con los sándwiches Y creo que nos va a alcanzar Sí, 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 sí Pero bueno Gracias mamá La mamá topo El mejor sándwiches A ver Si no Felicia Ah, se trajeron milanga ahí Sí Buen provecho gente Bueno, van a ver En el día de hoy Con una remera Que está bastante baqueta Y de hecho Mucha gente me dice Che topo ¿Qué pasa? En los viajes Que tenés las remeras Todas rotas Te vamos a hacer una colecta Para comprarte ropa No Es que estoy viajando Con la ropa vieja Y es el tremendo topo tip Que les quiero tirar Viajen con la ropa vieja Entonces llegan La tiran Y se van sacando equipaje de encima Y no gastan el lavadero Arriba a las manos Todos estos son un asalto Toda la billetería y los celulares Vamos, vamos Entregue Tomé, tomé No hay ganada Tomé, tomé Me doy la billetera Me doy mi paletín No hay ganada No hay ganada Cumplí mi sueño De asaltar un tren, boludo Pero no te mone Te doy un karma ¿Ustedes van para Tucumán? Santiago del Estero La banda Santiago del Estero Gran gente Yo soy barbero Ah, sí ¿Y no tenés acá para cortarme el pelo? Yo tenía todo acá En 10 minutos Él me hace un corte Lo queríamos hacer arriba de la formación Pero Se cae todo el pelo Se ensucia Lo que sea No está bueno, la verdad Así que cuando paremos en Rosario Que paremos entre 10 y 15 minutos Y yo le estoy pidiendo un corte Que lo tuve hace unos años Que me parecía A Kim Jong-un El presidente de Norcorea Y vamos a ver Si la gente de la formación Dice que está bien Señor Ciencia en la vida ¿Qué dices? ¿Sí va o no? No, está bien Está bien Está bien A ver por acá el señor No, no No le va Vamos uno a uno, eh Señora, una pregunta Que está ahí tranquila mirando Me quiero hacer este corte de cabello ¿Qué piensa? ¿Va o no va? Sí ¿Va? Va Me hace más fachero Bueno Nos cortaremos el pelo por este muchacho Veremos qué sucede Quedaré como este chico A ver Acá el amigo barbero Preparando todo Decí tu Facebook ya desde ahora Por la duda que el corte no quede bien Que ya la gente te agregue Nico Jiménez ¿Eh? Vamos a buscar como Nico Jiménez Mirá con la toalla Todo Casi todos tendrán Un instante Su touch de gloria Llegaremos en Jeep Llegaremos a la ciudad El norte argentino Buen viaje Lo mejor éxito Los quiero Chao Tenemos 15 minutos para cortarnos el pelo Nico Nico me dijo que va a tardar 10 Vamos a comprobar su récord Ahí lleva todo ¿Qué es el baño? Acá en la boletilla La boletilla Vamos corriendo Acá, acá, acá 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 Vamos a poner una alarma Donde se vea mejor Poner una alarma para 19 Y 16 Estamos, ¿no? Sí Vamos No, para, para Nos vemos todo Nos vemos todo prolijo No, no Muchas gracias Muchas gracias Guacho Chao Un gustazo Chao, chao Quedale bien Y nos vemos Vamos a comprar una coca Llegaremos Me quedé sin batería en la cámara La voy a poner a cargar arriba Pero elegir a mostrar acá Cómo venden todo para Para comer y todo eso Buena ¿Qué tienen? Tienen sándwiches, papitas Más o menos ¿Qué precio? ¿Los sándwiches cuánto están? 200 ¿Y las papas? 200 ¿Y gaseosa? 200 Bueno, hasta una coca clavamos La verdad La eficiencia plena Tengo un minuto Para que salga el tren ¿Cómo lo ves, Carla? No, es rarito Estamos en la estación De Rosario y Rorte Saliendo Donde la particularidad Es que el tren Empieza a ir al revés Si vos ibas de frente Ahora empieza a ir de espalda Si vos ibas de espalda Ahora empieza a ir de frente Son las 11 de la noche Pasando Gobernador Galvez Apagaron la luz Y yo Estoy ya con poca anarquía Y nos veremos Mañana a la mañana Que esperemos Que estemos cumpliendo El horario tal como Lo estamos cumpliendo Ahora estamos unos minutitos Atrasados Hasta mañana Muy buenos días ¿Cómo andan ya Acá amanecidos En Santiago del Estero? Dormimos bien Podríamos decir Gente, buenos días Bueno, estamos despertando A toda la formación Son las 9 y 14 de la mañana Estamos casi por llegar A Colonia Dona Y una cuestión Que me llamó la atención Es ver tantos asientos Vacíos Y hay un mito Que en realidad No sé si es mito Si no realidad Que es que las empresas De micro compran pasajes Al por mayor Porque el micro cuesta Unos 7 mil pesos Más de 7 veces el pasaje 10 veces el pasaje Todo lo que hacen ¿Qué hacen las compañías del micro? Compran un montón de pasajes En el tren Y ahí siempre lo hago Y la gracia de mostrar el baño No es cuando recién arrancas Si no es mostrarlo Después de unas cuantas horas de viaje Casi 17 horas de viaje Que estamos acá A ver cómo está el baño Tenemos linodoro común Y está con su uso Está con su Igual te digo que lo están limpiando Bastante seguido Está bien Se va usando Pero cada dos horas Papel nos falta Vamos a ver acá Sí, sí, sí El agua sale Chorritos cortos Jabón hay Papel acá para secarse Hay Y si vienen en el tren Y dicen Che, ¿dónde está el botón? Para apretar acá Botón verde Aprieta porque no Nunca está apretado Vamos a mostrarles Las otras categorías Acá estamos viajando En primera No sé si pulma Está para allá o para allá Me parece que está para allá Sí, no sé Acá estamos ingresando A la otra categoría Que es pulma Ya lo vieron en los otros tres Pero bueno Los que ven solo el de Tucumán Les muestro cómo es Son el mismo tipo de salón Que la diferencia Tenemos Un asiento de este lado Y dos del otro Pero de ancho Son prácticamente lo mismo Y este es el pulma Especial para personas Con silla de rueda Que tenemos acá El espacio Para que puedan poner La silla de rueda Y no se mueva Y el baño Especial Para personas que también Están en silla de rueda Que bueno En este momento está cerrado Pero cuando se abra Lo vamos a mostrar un segundo ¿Estás esperando para el baño? No lo podemos mostrar Ah y acá si tenés una balijota grande O la podés poner ahí arriba O la ponés medio Como acá Lo bueno de viajar acá en el tren Es que podemos ir trabajando Y eso es un golazo Incluso yo te he conectado Al wifi con los datos Y tengo señal A ver cómo estoy agarrando Un poco de señal A veces se corta Pero pensé que iba a ser peor Y un topo tip Que les voy a tirar Que es el topo tip También Es el tema De traerse uno de estos Un triple de estos Entonces por ejemplo Ahí como acá Mucha gente cargando Me dice Che quiero cargar el celu Yo de hecho estoy cargando Mi celu acá Pero si hubiese un conflicto De carga Decís Metemos este Y cargamos tres Ah bueno Mirá acá Tomaron el topo tip Acabamos de llegar A Colonia Dora Mirá lo que es Todo el mundo queriendo bajar ¿Por qué bajan todos? Por las empanadas Por las empanadas Parece que venden La mejor empanada De todo el condado De todo el trayecto De la línea Mitre Lo primero que sentimos Es calor Y acá tenemos Un empanadómetro Un empanadódromo ¿Cuánto las empanadas? 500 a la docena 500 a la docena ¿Y si queremos una? 50 Naranjú ahí Volvió al naranjú Que se llama Los Picapiedras Nooo ¿Cuánto está el naranjú? 40 ¿Qué eso es esto? Sí, que es todo el vaca ¿A cuánto está? 500 Dígana de barbunada ¿Tenés de verdura? Tengo de verdura De carne De pollo sí, mi amor Sí De canada De canada De pollo ¿Por qué tal? No puede traerle lo suyo Miércoles que viene Dale, papá ¿Qué le tenés que traer? Ya nos da curiosidad Sí, tienen que traer algo ¿Y que los venden o están acá? Oye, pues sí, sí Esos son para la venta Terrible lo que pasa acá con los animales Hay mucha crueldad acá Mucha ignorancia Sí ¿Vienen siempre o no? No, la primera vez Yo por primera vez estoy pesando Suelo santiagueño Vamos, decime Contame Todo lo que a vos Te está pasando Porque si no Cuando está tu alma sola No te vayas No te vayas Siempre Siempre al borde De perder el tren estoy Nadie quiere que adentro Algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazcan Cosas nuevas Vamos a probar la empanita Mmm Mejor que cualquier empanada Me he probado A raza en mi vida Como lo de los pájaros El pepetero El que estaba ahí Con cosita roja El cardenal El cardenal Está entre 15 y 20 mil Porque silban muy bien 12 y 50 el mediodía 24 horas Arriba de esta formación Vamos, loco Y nos quedan 7 horas ¿Revisás los mensajes a tu novio? ¿Cómo puede ser eso? Esa es la vista Mutuamente ¿Por qué le revisas los mensajes a tu novio? No, porque sí ¿Está bien? Tiene muchas mujeres Y no tiene que tener mujeres Amigas, amigas Pero por ahí son amiguitas No, yo soy su amiga No, vos sos la novia No, yo soy su amiga No, está bien No revisen los mensajes 50 años casados 50 años Y un poquito más Y un cachito Y tienen el secreto ahí ¿Se revisan los celulares? A ver si no hay transfimia por ahí No, nada que ver ¿Para qué? Hay confianza en el otro Exacto No hay nada que revisar Ahí está el turno del partido Claro Ya está Todo bien No pasa nada No hubo carita al aire Nada No 50 años ¿Quién se acuerda? Algo más Ahí estamos Muy bien ¿Se lo acomodamos acá, señora? Sí ¿Me tiene para el campeonato? ¿No quiere que se le lleve a la casa también? A mí la mano estaría Muchísimas gracias Después si quieren la estación La ayuda a bajarla también ¿Alguien más quiere que le bajen las cosas acá? Ya que estamos Tus historias son de mis hijos Te prometo serán de mis nietos Solo quiero volver a verte Y regalarte yo mi tiempo Quisiera detener el tiempo Bravo Me encantó Me encantó Me encantó La letra, todo ¿Te dedicás a la música? Sí Me parece que viene la discuridad de los vistas acá Acabamos de bajar en la banda Mamadera, el calor que hace ¿Cuánto está? Tiene de 200, de 500 Esto es grande Miren acá El tren sale de la estación Queda trabada la barrera Porque no es al largo Acá está el muchacho Del furgón ¿Cómo andan? No hay chance de subir ¿No? A la locomotora Sabemos lo que pasa Que tenemos cámara Ah, y eso le rompe los huevos Una picardía que no me dejen subir A la locomotora Pero bueno La próxima quizás lo consiga Es medio difícil de conseguir eso Pero bueno Quizá no sea el vino Quizá no sea el postre Quizá no sea No sea nada En la banda se bajó todo el mundo Quedó prácticamente vacío De hecho Tenemos la mejor mesita de todas Quedó desocupada Y acá Esta gente al lado Que sí se iban hasta el final De hecho Ellos van a continuar No en tren Porque no hay línea Pero van a seguir en auto Hasta Jujuy Claro Yo manejo Y ella también De dos autos Ah, bueno Y otra cosa muy importante Es que por favor Se suscriban al canal Si les gustan estos tipos de videos Y si no también Suscríbanse Pongan algún comentario Qué les pareció Pongan me gusta Y compartanlo Compártanlo Compártanlo Háganme crecer Necesito vivir de YouTube Basta Quiero dejar de ser Monotributista Muchísimas gracias Cuando salimos de la banda Faltaban En el mapa Ciento veintitantos kilómetros Hasta San Miguel de Tucumán Incluso Nosotros vamos Un toque antes Que es a Sevil Pozo Y dije ¿Qué onda? Estábamos dos y media Ahí dos y treinta y cinco Partió Y el tren va a llegar A Sevil Pozo Diecinueve quince Vamos a hacer Esos ciento veinticinco kilómetros En cuatro horas Pues sí Estamos yendo A treinta por hora Aproximadamente De hecho se quedaba parado En algunos momentos Tan, tan, tan Tristes Habrá sido el destino Este vaso de vino Ah, ah, ah Que dijiste Oh No Tan, tan, tan Son Diecinueve y diecinueve Finalmente Hemos llegado A Sevil Pozo Cuatro minutos más tarde Está bien Es aceptable Está perfecto Loco Vamos Carajo Realmente No se sintieron para nada El resto lo sintió de viajar conmigo El resto lo sintió de viajar conmigo Sí Esto sí lo burro no Casi 31 horas después Tenemos una duda y es si nos hisoparán ¿Me harán debutar en el hisopado en Tucumán? Voy preparando mis fosas nasales ¿De dónde viene? De Buenos Aires ¿Cuántos días se quedan acá en Tucumán? Tres días, ¿no? Tres días ¿Por qué algunos hisopan y otros no? Bajamos, chao Adiós El mejor camino de piedras para llevar una valija Chau, buenas noches ¿Cómo les va, señor? Buenas Un gusto Bueno, estamos ya salidos del tren Salidos de Sevil Pozo Acá es donde te deja la formación a Tucumán El problema es que hay un puente que no está reparado Y que, bueno, va a tardar años en repararse Y que está dejando 12 kilómetros de la estación terminal Donde debería llegar el tren Esperemos que pronto esto se resuelva Si llegan acá tienen taxis en la puerta Que son bastante caros, no conviene Y acá a la izquierda apenas salen Pasan los colectivos Que los toman y los llevan al centro de la ciudad En este caso tenemos a nuestro amigo Marcelo Que nos vino a buscar la estación Este va a ser nuestro día de lujo en Tucumán Así que van a ver un poquito de Tucumán Y lo que les vamos a mostrar de esta hermosa ciudad Y de esta manera Carla, muchísimas gracias por filmarme Y nos vamos a despedir de este capítulo De Un Topo por el Mundo Y nos veremos La próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!